Un histórico del básquet argentino, Jepu, no pudo ascender a la Liga Argentina de Básquet desde la Liga Federal. El histórico equipo de San Luis cayó en el tercer y definitorio juego por la final de la Conferencia Norte de la Liga Federal de Básquetbol por 77-72 ante la Unión de Colón, Entre Ríos. El equipo puntano, que había mostrado momentos y pasajes de muy buen básquetbol durante la serie, no pudo quedarse con la victoria y de todas maneras hizo un buen papel. Lo cierto es que el equipo de la Unión de Colón se quedó con el Acedos. El resultado final de 77-72 fue favorable al equipo entrerriano que dio vuelta el match en los dos últimos cuartos, ya que al finalizar la primera parte, el histórico equipo dos veces campeón de la Liga Nacional de Básquetbol se fue al descanso ganando 37-26. Y a falta de un minuto, Jepu ganaba por 4 puntos en la serie. La figura del encuentro para los ganadores fue Germán Frencia, con 20 puntos. Mientras que segundo Mena convirtió 15 y fue el goleador de Jepu, aquel histórico equipo que tuviera, entre otros, al Lobo Fernández y el Pichi Campana. La Unión de Entre Ríos se clasificó ganador de la Zona Norte en los play-offs de esta conferencia y jugará la próxima temporada en la Liga Argentina de Básquetbol. La segunda en importancia a nivel nacional que tiene de nuestra región a San Isidro de la ciudad de San Francisco. Entre Ríos campeón de la Conferencia Norte, ascenso a la Liga Argentina.